¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo Preguntas y Respuestas de Jujutsu Kaisen. Así es, como ya sabemos, lamentablemente esta semana no tuvimos manga, por lo que estaremos respondiendo algunas de las mejores preguntas que nos dejó la comunidad. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Cristobal Taiba, que nos dice, hola dioses, esperando que estén bien, tengo tres preguntas. Número 1, ¿Cómo habrán convencido a Kashimo de dejar pelear a Goujo con su cuna antes que él? La verdad es que esta pregunta sí me llama muchísimo la atención, ya que sabemos que una de las razones por las que Kashimo aceptó unirse a Hakari fue por el hecho de que él podría enfrentar al más fuerte. Aunque mi teoría es que posiblemente Goujo también le mostró su fuerza y le dijo que para que realmente se enfrentara al más fuerte de todos, tendrían primero ellos que comprobar quién de los dos era más fuerte. Y así posteriormente Kashimo podría enfrentar al ganador. Esa solo es una de mis suposiciones, ya que eso sí, a pesar de que Kashimo tiene muchas ganas de pelear, también sabemos que puede aceptar cierto tipo de negociación. O tal vez lo hizo al más puro estilo de los Saiyajins, es decir, jugó un piedra, papel o tijera con Goujo y como este ganó, pues fue el primero en pelear. La verdad es que sí me gustaría saber esta respuesta. Pero bueno, pasando con la segunda pregunta, nos dice, ¿Cómo podrían servirle a su cuna en batalla a los otros Shikigamis que no son Mahuraga o el que cura? Y bueno, creo que la respuesta ya no la dio el mismo Sukuna, ya que vimos cómo en su pelea contra Yorosu, él manipuló a los Shikigamis prácticamente a la perfección. Por lo que a pesar de que podrían parecer no tan poderosos, ya combinados le dan una versatilidad realmente impresionante a su cuna. Así que yo no los descarto como armas en batalla, aunque también está esa otra teoría que dice que tal vez su cuna podría sacrificar a todos los Shikigamis para que a final de cuentas Mahuraga se convierta en el Shikigami definitivo obteniendo el máximo poder de las 10 sombras. Esa sin duda también sería una opción muy interesante. Pero bueno, ahora pasando con la tercera pregunta de Cristóbal, nos dice, ¿Su cuna sacará sus cuatro brazos en esta batalla y de ser así podría activar las dos expansiones de dominio a la vez o incluso crear una nueva? Y bueno, el hecho de pelear con cuatro brazos yo creo que sí lo va a hacer en algún momento. Sobre todo cuando Satoru logre llevar a su cuna contra las cuerdas. Cuando este realmente se sienta amenazado y crea que su vida corre riesgo, probablemente su cuna se ponga serio y se deje de juegos obteniendo su máximo poder. Ahora con respecto a las dos expansiones de dominio, la verdad es que no estoy tan seguro, pero tampoco creo que podamos descartar el dominio de la técnica de las 10 sombras tan fácilmente. Por lo que sin duda alguna, para mí hay posibilidad de que en algún momento de la batalla su cuna llegue a desarrollar un dominio superior. Claramente esto está por verse. Pero bueno, ahora sí pasamos con la segunda pregunta que es de Xyato y nos dice, Hola Poke, estas son mis preguntas. Número 1, ¿Crees que su cuna en algún momento use algún veneno contra Satoru? Pues recordemos que su cuna tiene el título del rey de maldiciones y venenos. Y bueno, sin duda alguna es una posibilidad, aunque creo que sería sumarle un bonus extra a su cuna. Debido a que como ya lo mencionamos, todavía ni utiliza la técnica de las 10 sombras y tiene el arma de Yorosu. Por lo que sumarle todavía otro as bajo la manga creo que sería una verdadera locura. A menos de que pudiéramos combinar el arma que le dejó Yorosu con algún tipo de veneno que sea capaz de afectar a Satoru. Creo que esa podría ser una buena combinación. Sobre todo para no saturar a su cuna con tantas habilidades diferentes que puedan acabar con Gojo. Pero bueno, continuamos con la segunda pregunta que nos dice, ¿En algún momento de la pelea veremos que usen Black Flash? Y bueno, honestamente no estoy muy seguro. Ya que sabemos que esta es una técnica un tanto compleja de usar. Que a final de cuentas se dice que depende muchísimo de la suerte. Debido a que se requiere de un complejo uso de la energía maldita. La cual llegó a ser una de las habilidades principales de Itadori. Y a pesar de que estoy consciente de que estamos enfrentando a dos titanes. No estoy seguro si también llegan a arrebatarle esto a Itadori. Ya que de cualquier forma tanto su cuna como Gojo tienen otros medios para atacar. Incluso tal vez con más potencia. Por lo que no estoy seguro que el Black Flash llegue a ser importante en el combate. Posiblemente en algún punto en el que ambos estén debilitados. Y el combate se reduzca a una pelea cuerpo a cuerpo una vez más. Pero ya prácticamente sin energía maldita. Podría ser que alguno de los dos use esto para intentar terminar el combate. La verdad es que no estoy muy seguro de que lleguen a usarlo. Pero bueno, pasando con la última pregunta de Yato. Nos dice, ¿Crees que Satoru vuelva a abrir su expansión en algún momento de la batalla? Y bueno, sin duda alguna. Creo que uno de los temas más interesantes. Es si la expansión de dominio seguirá siendo importante en el combate. Ya que sabemos que Satoru Gojo fue completamente derrotado. Por lo que técnicamente no sería conveniente para él volver a usar su expansión de dominio. Ya que esto lo haría repetir el escenario que acabamos de ver. Aunque posiblemente también el hecho de que conozca la debilidad del dominio de su cuna. Haga que si los dominios chocan una vez más. Satoru sepa lo que tenga que hacer para neutralizarlo. Tal vez si Satoru destruye el templo antes de que el dominio de su cuna destruya su propio dominio. Él pueda tomar la ventaja. La verdad es que hay muchas posibilidades. Pero bueno, continuamos con la pregunta número 3. Que es de Mikeleo y nos dice. ¿Crees que Satoru y el resto de hechiceros planearon esta situación? Donde Gojo va a obligar a su cuna a mostrar todas sus técnicas malditas. Para después fingir su derrota. Esto permitiría que los hechiceros que querían pelear contra su cuna. Como Kashimo. Puedan tener un round contra el rey de las maldiciones. Mientras Gojo se recupera. Y bueno, la verdad es que no estoy muy seguro de cuál sea el plan en esta situación. Pero parece ser que al menos refuerzos por el momento para Gojo no están muy claros. Probablemente haya una señal para que alguien llegue a ayudarlo. Es decir, cuando su cuna llegue a estar algo debilitado. Tal vez parte del plan para enfrentar a su cuna. Dependa también de que este use la técnica de las 10 sombras. Siendo este el momento en el que sus compañeros hechiceros se pongan en acción. Ya que hasta el momento hemos visto que todos están muy preocupados viendo la pelea. Pero no parece que nadie esté cerca como para ir a ayudar en algún momento. Obviamente creo que en este punto del combate básicamente se irán estorbos. Y es por eso que ninguno fue a ayudar. Pero como ya sabemos, mientras avance el combate y ambos se vayan debilitando. Llegará un punto en el que sí podrían ser útiles para ayudar a Satoru. Entonces habría que ver. Y claramente la situación con Kashimo sigue pendiente. Aunque eso sí, no estoy tan seguro de que Kashimo quiera enfrentar a un su cuna debilitado. Ya que sabemos que la razón por la que Kashimo quiere pelear contra él. Es por ser el más fuerte. Así que no estoy muy seguro de que Kashimo esté de acuerdo en atacar a un su cuna débil. Ya veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, continuamos con la cuarta pregunta. ¿Qué es de que Craft Kevini nos dice? Hola Pokedra. Mi pregunta es. ¿Qué piensas sobre que su cuna le esté haciendo frente a Goujo sin usar las técnicas de Megumi? Y bueno, precisamente esto me llama mucho la atención. La verdad es que no estoy seguro de cuál será la respuesta. Probablemente su cuna quiera demostrar que puede derrotar a Satoru Goujo en su estado original. Es decir, sin utilizar la técnica de las 10 sombras. Tal vez esto pueda ser una cuestión de orgullo. Ya que sabemos que el reto que se lanzó entre ellos fue antes de que su cuna obtuviera esta técnica. Por lo que es probable que su cuna quiera demostrar que puede derrotarlo sin usar la técnica de las 10 sombras. Aunque podría ser que en algún momento se vea obligado a utilizarla. Por otro lado también puede existir otra razón. Ya que su cuna podría tener alguna preocupación de usar esta técnica contra Goujo. Debido a que sabe que este podría tener una especie de plan para liberar a Megumi. Así que usar la técnica de las 10 sombras podría llegar a ser peligroso para él. Y esta es la razón por la que no ha utilizado este poder todavía. Pero honestamente si es bastante sorpresivo. Simplemente nos hace ver como su cuna todavía se está guardando su técnica más poderosa. Pero bueno ahora pasamos con la quinta pregunta que es de Patricio Luna y nos dice. Hola Pokedra mi pregunta es. En el hipotético caso que haya un choque de dominios entre su cuna y Kenyaku. ¿Qué pasaría ya que ambos no tienen barrera? ¿Quién ganaría? Y bueno esta pregunta sin duda es bastante interesante. Ya que esta aplicación del dominio sin barreras se nos acaba de explicar hace poco. Directamente a mi parecer si ambos utilizaran sus dominios. Básicamente no podría ocurrir lo mismo que ocurrió con el de Satoru. Ya que ninguno de los dos tiene barreras y no podrían ser atacados desde afuera. Por lo que directamente pareciera ser que la debilidad de este tipo de dominios. Es exterminar el núcleo desde el cual se extiende el dominio. Por lo que muy probablemente una vez que estos dos dominios se combinen. Podrían pasar dos cosas. Número uno se neutralizan directamente. O número dos el golpe seguro de ambos aplica en toda la zona. Honestamente este escenario es el que me gustaría mucho más. Sería épico que dos dominios coexistan y el golpe seguro afecte hacia ambos lados. Creo que sería espectacular. Por otro lado también al enfrentarse este tipo de dominios. Supongo que los usuarios intentarían destruir el núcleo del dominio. Para que así su dominio pueda prevalecer. Creo que esta sería una pelea bastante interesante si es que llegáramos a verla. Pero bueno ahora pasamos con la sexta pregunta. Que es de Jan Uroen y nos dice. Hola Pokedra gracias por mantenernos al día con el manga de Jujutsu. Mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que Kenyaku esté utilizando a su cuna para debilitarlo. Y luego absorberlo o rematarlo. Ya que podría ser un obstáculo para la creación de la maldición definitiva. Saludos y gracias. Y bueno sin duda alguna creo que esta es una gran posibilidad. Hemos visto que hasta el momento Kenyaku no ha entrado en acción. Y sin duda alguna esto es muy sospechoso. Además de que también parece que hay un pacto entre su cuna y Kenyaku. Imagínense si a final de cuentas parte del pacto es que su cuna ceda su poder para crear la maldición más poderosa. Ya que sabemos que a final de cuentas Kenyaku simplemente tiene curiosidad. De saber que es lo que pasa al crear esta criatura tan poderosa. Y por obvias razones el hecho de utilizar el poder de su cuna sería el complemento perfecto para esta maldición suprema. A mi honestamente me parece un plan bastante interesante. Ya que sabemos que Kenyaku claramente es más débil que su cuna. Pero una vez que termine el combate como ya se dijo. A pesar de que su cuna pueda obtener la victoria. Si Kenyaku está al 100%. El fácilmente podría llegar a absorber a su cuna. Siendo un escenario realmente impresionante. Además de que a pesar de que su cuna si es un villano realmente imponente. A mi parecer el villano principal y más grande de Jujutsu Kaisen es el mismísimo Kenyaku. Ya que este es el que ha ejercido su plan durante prácticamente toda la obra. Obviamente su cuna siempre estuvo ahí. Pero a mi parecer el villano líder es Kenyaku. Y esto podría ser una conclusión bastante interesante para su cuna siendo absorbido por Kenyaku. Pero bueno continuamos con la séptima pregunta. Que es de Kevin Lozada y nos dice. Hola saludos tengo dos preguntas. ¿Crees que haya una pelea entre su cuna y Majoraga versus Goujo? Y bueno justamente esto es de lo que estábamos hablando. La verdad es que me preocupa mucho el hecho. De que en este momento parece que su cuna está siendo superior a Satoru Goujo. Y este ni siquiera ha utilizado la técnica de las 10 sombras. Por lo que te llegas a preguntar que demonios va a pasar cuando su cuna invoque a Majoraga. La verdad es que pareciera que eso va a ser una masacre. Es por eso que yo creo que en próximos episodios tenemos que ver a Satoru Goujo tomar ventaja en el combate. Ya que sabemos que a pesar de que si Goujo tiene algunos ases bajo la manga. Creo que aquel que se está guardando mucho más es el mismísimo su cuna. Como ya lo comenté tiene sus 10 sombras además del arma de Yorosu. Por lo que Goujo tiene que tratar de emparejar las cosas. Y honestamente no veo como Goujo vaya a ser capaz de enfrentar tanto a Majoraga como a su cuna al mismo tiempo. Creo que eso sería una locura. Muy probablemente para ese momento si ya se requiera de alguien para reforzarlo. Como ya se ha hablado antes tal vez el propio Kashimo, Itadori o algún refuerzo importante. Ya que no estoy muy seguro que Goujo pueda contra ambos a la vez. A mi parecer sería demasiado peligroso. De hecho también Kevin Lozada nos dice que pasa con Takaba. No está con el grupo que ve la pelea. Imagínense que a final de cuentas Takaba es el refuerzo de Satoru Goujo. Y en este mes que pasó Goujo se dio cuenta de su potencial. Confiándole a él ser su refuerzo. La verdad es que sabemos que Takaba tiene un potencial realmente infinito. E incluso podría llegar a ser la clave de la derrota de su cuna o de la liberación de Megumi. Ya que ese tipo prácticamente puede modificar la realidad. Por lo que si llegó a comprender mejor su técnica maldita. Realmente podría ser un peligro para su cuna. La verdad es que me sorprendería gratamente que a final de cuentas Takaba sea la clave en todo esto. Sería realmente impresionante. Pero bueno continuamos con la octava pregunta que es de Fearless. Y nos dice. Saludos dioses, espero gocen de salud. Y esta es una de mis preguntas. Creen que así como su cuna tiene dos dominios. Creen que Goujo tenga dos también. Uno que ya tiene que es el vacío inconmensurable por parte de sus ojos. Y el otro puede ser por parte de su otro poder. El ritual sin límites. Y bueno esta pregunta es interesante y me la han hecho en varias ocasiones. De primera instancia yo podría decir que no. Ya que se había dicho que un dominio es único para cada persona. Pero básicamente lo que podríamos ver sería una evolución en el dominio donde Goujo intenta maximizar la técnica de los seis ojos. Ya la verdad es que no estoy seguro de que los seis ojos y la técnica sin límites funcionen por separado. Por lo que yo opuesto más por una mejora de su dominio al contrario de que tenga dos dominios diferentes. Honestamente se me haría poco lógico ya que en el caso de su cuna es diferente debido a que él está poseyendo el cuerpo de otra persona. Por lo que en ese caso si es más probable que pueda haber dos dominios. A diferencia de Goujo. Pero recordemos que con Goujo casi cualquier cosa es posible. Y bueno precisamente con este tema continuamos con la novena pregunta. De Alberto Camarena que nos dice. Hola dioses yo solo tengo una pregunta. ¿Crees que los demás dominios que no tienen la barrera cerrada tengan la misma debilidad que el de su cuna? Es decir el templo. Por ejemplo que en Yaku sería el pilar o el árbol. Y el de Megumi sería esa vértebra que sale detrás de él. Aclaro que esto solo es efectivo cuando el centro del dominio no es el hechicero. Y bueno la verdad es que esta pregunta me llama demasiado la atención. Ya que sabemos muy poco actualmente de los dominios que no tienen barrera. Pero podemos deducir que tienen esa debilidad. Es decir al golpear su núcleo. Honestamente se me haría bastante injusto que mientras que otros dominios pueden ser destruidos fácilmente desde el exterior. Esos dominios sean prácticamente invencibles. A pesar de que creo que si tienen una gran ventaja. Ya que prácticamente al no tener barrera pueden ganar en cualquier conflicto de dominios. Tal como vimos actualmente. Yo siento que esta debilidad los hace estar un poco más al alcance. Aunque independientemente de todo lo que hizo Gojo para derrotar el dominio de su cuna. Fue una verdadera locura. Ya que tuvo que estar peleando dentro de su dominio por bastante tiempo. Y sin duda alguna eso es algo que muy pocos hechiceros podrían lograr. Aún así a mi parecer creo que lo lógico sería que si tu dominio no tiene barreras. Necesites un núcleo o un ancla para que no se te salga de control. De hecho una pregunta bastante interesante. Es si Satoru Gojo podría llegar a realizar su dominio sin barreras. La verdad es que esto sería extremadamente peligroso. Ya que sabemos que su dominio es el vacío inconmensurable. Pero también tomando en cuenta el hecho de que Gojo es un genio. Podría existir la posibilidad de que al ver cómo funciona el dominio de su cuna. Él intente replicar lo mismo. Sobre todo porque como dije su cuna tal vez pueda volver a utilizar su dominio. Y Gojo necesita una manera de contrarrestarlo. Por lo que el hecho de que Gojo también cree su dominio sin barreras. Sería un excelente counter. De esta manera ambos dominios podrían sobreponerse. Y la batalla real sería de ambos intentando destruir el núcleo del otro. La verdad es que esta respuesta de Gojo se me haría muy interesante. Pero ya veremos en próximos episodios. Si se sigue explorando esta situación de los dominios sin barrera o de barrera abierta. Pero bueno ahora si hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen todas sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al Cojo Gamers, Junito Furcal, Roberto Carlos, Caballat24, Aarón Pereira, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.